Que la gente me está geleando Ah, me están tirando el cris... No, tengo cuatro crisoles ahí Me están geleando, bro Este tío puede sufrir, eh Tiene el reflect, tiene el reflect, se le va Es de mierda, es un stun de mierda Te sigo consuteando, me tiras esto Lo bloqueo todo, claro, te lo estoy bloqueando ¿Por qué hablo como Vegetta? Está extraño, tío, ¿qué pasa? Hay un click extraño, Dios A ver tú, gordo Copia, me sale la copia de Open Eh, ¿qué haces, imbécil? ¿Qué haces, puta basura? Eh, 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 ese tarjet extraño ¿Qué haces, mierda? Oye, una pregunta, el de H es bastante cantoso ya con la meta ¿Por qué tienen 44 metas, tío? Se lo voy a clavar el kidney, se lo clavo el kidney Es full, es full, es full, lo trinquetea Lo trinquetea, ¿qué está pasando, tío? ¿Me va a ganar? Estaba intentando probar el ratón Y me está dando muchos problemas Me está poniendo un poco histérico, ¿no? Estoy jugando fatal, tío, doy pena Por eso me habéis visto un poco estresado Lo estaba probando, no he sido capaz Qué puta mierda, hay un click que está extraño ¿Qué pasa? Hay un click extraño Dios, hijos de la gran puta Nada, he cambiado He pasado de jugar con este Que es el G903 No sé qué está pasando Acabo de encontrarlo por casa Me voy a pañar con esta mierda Está caminando automáticamente Es lo que hay, tío, me estaba dando un montón de problemas He perdido un duelo literalmente por eso Y era el primer duelo, además, que he estado haciendo Uno de prueba Vamos a arrancar ahora sí con el vídeo Voy a borrar mi personaje Si pierdo un duelo, lo voy a borrar Voy a jugar 5 solo de reloj Los voy a contar, por así decirlo 5, dejaré un cronómetro aquí para que veáis Que no voy a trampear nada, ¿no? Que no voy a saltarme ningún duelo Que van a ser 5 y me voy a ir de aquí Ya veremos si es con una derrota Sin ninguna derrota O con varias Veremos qué ocurre Vamos a jugar 5 con lo que encuentre por ahí Con lo que pille por ahí Cada vez que pierda un duelo Miré la lista de personajes Ya veremos cómo me lo monto Y borraré un personaje El primero que caiga El que haya tocado me lo borraré Esperemos que no sea mi main Por lo menos voy a luchar para que así sea Y nada, voy a jugar en Suti Voy más corrupto que la puta madre que me parió Pero he estado toqueteando Y veo que tengo aquí Versa Bastante Versa Tengo aquí la corrupción esta de la devastación crepuscular Que bueno, inflige daño equivalente No está tan mal Tengo aquí las estrellas del infinito En fin, me la voy a jugar con las corrupciones Es una locura La copia me va a saltar Me va a joder vivo Lo sé Sé que me puede jugar una mala pasada Puedo cabrearme, estoy seguro Pero aún así voy a... Vamos a ello, ¿no? Vamos a empezar a buscar el primer rival La primera víctima Esperemos que así sea ¿Qué hacen, por Dios? 530k es un rogue ¿Qué coño hacen, loco? 475, 465 Full PvP este, tío Seguro que tiene más de 2k y medio rating 2k y medio casi ¿Qué hace la gente, tío? Puta madre Bueno, hay un mague Por aquí hay un mague, ¿eh? Acabo de tirar en un shadow step ¡Eh! No le puedo retar ¿Qué pasa? ¡Oh! Se viene DH ¿Vale? Ha tirado la visión ¿Me ha visto? No va a trinquetear, ¿no? Vale, un tío listo Tenía subterfugio Le podía haber entrado igual ¿No me salgo? Ahora sí me salgo Joder, me salgo, tío Pues nada Entramos Coño He dado un trinqueteo Ahí sale el ojo Voy a hacer como que no ha salido Me siento el levante Vale Cuidado con los DHs, ¿eh? Tres segundos Ah, se me ha olvidado el addon, tío Del diminish Para ver bien el... El DR del stun Para metérselo full Coño Vale Tenemos un problema Metamorphosis ¿Qué vas a hacer? Corto Vale Le va Kidney ¿Por qué ha tirado ya? ¿Por detrás? ¿Por la espalda? ¿Por la espalda? Eso es Bien, pues primer duelo, gente Primer duelo A tomar por culo Esto pinta Pinta muy bien, la verdad Pues magnífico, ¿no? Primer duelo Hacemos el puto ridículo Nos mandan para casa Perfecto Menuda arrancada, tío Menuda arrancada, tío Menuda arrancada, tío Me he confiado Y me ha empezado a bajar Que flipas con la meta Me tenía que ver Coño Acepta ya, coño Madre mía Me he confiado Estaba... Cuando se ha querido tirar la meta Cuando lo he visto Me ha one-shoteado de golpe Tenía todavía el vanish Tenía el blink Tenía mil cosas, tío Pero no me esperaba Que me bajase tan rápido Digo, me lo voy a gestionar mejor Voy a guardarme un poquito más el blink Voy a apurar el vanish Para cuando se suba arriba Aunque por arriba le tenía preparada La bomba de humo Para que no me entrase Tal, no sé No sé qué he hecho He hecho el ridículo Cumplo mi palabra Primer duelo que juego Borramos PJ Es lo que ha tocado Generador números Vale, lo vamos a hacer con esto mismo Como veis aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dieciocho personajes tengo en esta cuenta Así que voy a poner aquí máximo dieciocho Y vamos a generar un número aleatorio, ¿no? Lo podéis ver ahí, ¿vale? Aún no se ha generado Le voy a dar a generar Pam, generar Madre mía Trece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce E trece Enar Mi alquimista Mi puta alquimista Justo enar es alquimista Mirad Os lo enseño, tío Justo mi alquimista La única que tengo Básicamente lo más importante sacado, tío De puta madre De puta madre Mira, ¿qué estaba haciendo aquí? Me estaba pasando un par de movidas El trillium aquí para hacer el acero vivo Tenía el tema del acero vivo Tenía aquí mis movidillas Para hacerme, tío Hostia, ¿cómo vicié aquí la alquimia con esta? Literalmente me la creé solo para hacer alquimia, tío Pues nada A tomar por culo No sé si yo le he dado a reír, tío Mi puta gracia esto, bro Enar Te necesitaba justo Además estaba haciendo justo las panteras, tío Necesitaba el acero vivo para Tal A tomar por culo, eh Es el maestro de una hermandad No lo puedo borrar Me cago en la puta Encima es guildmaster este PJ Uf, chaval Me cago en Dios Bueno, una guild Prácticamente irrelevante Voy a promocionar a este mismo Adiós Vamos a dar una buena vuelta Adiós, chaval Me cago en la puta Qué rápido ha sido, tío No podemos perder No podemos perder más Primer duelo del día Lo pierdo Eso es de estar espeso De no estar activo De no estar pendiente De no estar al gameplay, tío ¿Cómo puedo perder ese juego? No tiene sentido Me cago en la puta madre A ver tú, gordo Ay, 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 ay Tiemblo Tiemblo Warrior Furia 494 Que arranca con filo tormenta Debe ser que Va Tan hasta el cuello De equipo Que dice Filo tormenta Me da igual ¿Qué es eso, no? ¿Qué es? Arrancamos Copia Me sale la copia De open Hijos de puta No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad Cago en Dios Lo trinquetea Sí, vale Le puedo ir blind Le puedo ir blind En cuanto tal En cuanto esté muy apurado Blind Me voy a cubrir con las esencias Y me tiro a la poti No, no me vas a cargar Hoy no me cargas Corto No hacía falta ni cortar No, no, no Vale Pedaleas un montón He tenido suerte De que además A pesar de que tengas equipo Manqueas Vale No tengo el diminis Has puesto eso para reflejar Un supuesto stun Que no te lo he tirado Campeón Me stuneas No trinqueteo Lo aguanto Te stuneo yo Te meto Te meto muy poco daño Muy poco daño El shooty Por lo menos el mío Sin CDs No vamos a ninguna parte Blind 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 No vamos a ninguna parte No vamos a ninguna parte Sap Tengo comida Vale Vale Va muy loco 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 No sé yo No lo veo eh gente Vamos a Entrar Porque no me gusta estar parado Para mí es de cobardes Da igual perder Perdemos con honor Vamos allá Kidney Es full Bueno Tengo algo de daño Algo de daño tengo Algo de daño tengo Tengo dos evisterar aquí gratis Vale Tengo la poti Me cae stun Este si lo trinqueteo A pesar de que no me estaba perturbando demasiado Vale 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 Nos recuperamos de vida Tira CDs Le voy a stunear Eh Estaba tirando otro hechizo Que coño pasa Me voy a ir de aquí Está en CD Si no consigo pararlo Tío El diminis para ver el DR del stun Lo necesito Joder No lo tengo De idiota que soy No tengo nada ya No tengo nada ya No tengo nada ya Tiene el reflect Tiene el reflect Se le va Stun Es de mierda Es un stun de mierda Que huele a caca No Dios 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 No me jodas No me puedes tocar más los cojones No me lo puedo creer Tío No me puedes tocar más los huevos No te la he jugado mal Cabrón No te la he jugado mal Tú has jugado mal Me has ganado por equipo Lo sabes Juegas a este juego solo por eso Juegas al juego porque te han regalado el personaje Te han dicho Toma Full donado Da igual Te meto 20 euros Juegas al juego Sin tener ni puta idea Me ganas Me ganaste Muy bien Un aplauso Muchas gracias No es coña Que ahora sí que estoy temblando Tío Segundo duelo Segunda derrota No me lo puedo creer Dos duelos Dos derrotas No me lo explico Primero me toca un tío Que básicamente me ha buen shoteado Sin darme cuenta de nada Muy bien Un tío que va pedaleando Me ha ganado por equipo Porque estaba hasta las trancas Me ha ganado No puede ser que ese duelo lo haya perdido Lo he jugado bien Dentro de lo que cabe Lo he jugado bien Yo creo que me he guardado el trinket Para cuando tenía que guardarlo He hecho todo bien Quizás Lo único mal Los DRs con el stun Que no lo tenía para controlarlo No tenía ladón He tirado un kidney de un segundo Cuando a lo mejor esperándome dos o tres más Le hubiese metido un kidney full Y ese duelo me lo llevaba yo Nada Lo perdemos No pasa nada Otro personaje Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Un número muy bajito El 6 1 2 3 4 5 Y 6 Migeal Debajo de mi main en la alianza A una casilla de mi main en la alianza Migeal magra Súper 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 Geal El único Geal que tengo Ahora cuando haya que curar míticas Diré que no tengo PJ Por lo menos me libro de curar Qué momentos he pasado yo con este PJ Qué momentos Cuántas horas le metí a este PJ Le metí 3 días 4 horas No es excesivo Pero Me acuerdo que lo vicié un montonazo Joder Qué pena Qué pena Segundo duelo Segunda derrota Nos vamos Madre mía chaval Mi cuenta va a acabar En la mierda Va a acabar sin personajes Tío Nada ridículo Lamentable Yo de verdad No sé qué hacer tío No sé qué hacer Estoy dando vergüenza Estoy dando pena Esto no es lo que tenemos que hacer Tío Esto no es No va por aquí No va por aquí No hay gente Qué ha pasado tío Se fasea esto o qué Esto no me gusta nada tío Cómo me ha ganado ese warrior Me lo podéis explicar coño Me cago en tío Hostia Sigo pensando esa mierda Nada Se fasea durotar Lo único que No tiene que pasar No me paso Me quito la devastación crepuscular Pero echando hostias Me tengo que quitar Una Una corrupción Si o si tengo que bajar de la copia La copia me está Explotando No se puede jugar así No se puede jugar Me lo voy a quitar Y mis estrellas aquí ni saltan Es una vergüenza Menuda puta vergüenza Le voy a tener que trinquetear El Stundal Open No me la puedo creer De verdad No estás diciendo eso Que estoy retando a bestias Estoy loco Nada pues Vamos a intentar buscar Nuestra siguiente víctima Está siendo complicado Todo el mundo está dueleando Y la gente que hay más o menos libre Va OP Va hasta las trancas Un priest de con 500k Tío Full versa en todas las piezas 2k1 de rating Es que ¿Dónde voy yo? Es que sé que voy a jugar Me la voy a volver a pegar Estoy siguiendo oleando Guaf aquí Guaf tío ¿Qué tal todo por ahí? Tío estoy muy desmotivado ahora mismo Estoy muy muy caído Ahora mismo mis ánimos están hundidos Necesito un poco recomponerme Así que vamos a buscarnos Una víctima un poco Te duele más a ti tío Yo creo que es una persona Yo creo que es una persona bastante acorde Con nuestro nivel Encantado de haber aceptado Y vamos a jugar Nuestro duelo Primera victoria Gente Yo creo que no nos podemos ir de aquí Satisfechos Ya era hora de ganar un duelo tío Vamos Lo necesitaba tío Anímicamente lo necesitaba La verdad Fuera de coña Lo necesitaba Que puta mierda Que mierda Que mierda De todo tío Rustic Mage Eh Rustic Mage Aquí cuando te pasa Todos ocupados bro No me jodas Este rogue va más low que yo Este DK Basta las putas trancas La verdad Y nada Voy a tener que jugar contra él Este tiene pinta de atreverse a todo DK Frost Tengo bastante miedo Menos mal que no es un holy Por lo menos Algo bueno Va corrupto Va corrupto Buena señal Vamos allá Open Vale Buen golpe Stun Si Te ves Vamos con todo ya Sin piedad Sin piedad Antimagia Le tiro la esencia Muy bien Vale Me tira sin dragosa Aprovechando que no tengo gráfica Para romperme A FPS Buena táctica Vale No me he puesto el diminis Para verle el DR del stun Joder Si es que no valgo para nada Me one shootea Feguera Blin Ha gastado el trinket Debe ser que lo ha gastado Pues esto me puede venir bien Porque si le mete un sap ahora Aunque tengo un montón de dots No me los voy a limpiar No lo necesito Yo creo 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 que puedo subsistir un poco El DR Lo debo de tener recargado Y vamos a Meterle kidney full Y vamos a darle todo El drop A ver que pasa Kidney full Le seguimos con un mini chipshot Chipshot Le seguimos Vamos a ver si le puedo meter Un industrial con la esencia Se levanta la vida Mete esto Salgo de aquí Sindragosa lo falla Vale Siguiente Aquí el duelo estaría En el siguiente kidney Tío Pero voy a tener que tirar Cloak ya Cloak el también Me subo la vida Con la esencia Tío si pudiese ver Si pudiese verlo De verdad El DR del stun Si lo pudiese ver Sería espectacular Se lo voy a clavar el kidney Se lo clavo el kidney Es full Es full Es full Lo trinquetea Lo trinquetea ¿Qué está pasando tío? ¿Me va a ganar? ¿Qué está pasando? Vamos Caes 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 Vamos Merecido Coño Hostias La hostia que me ha metido después Con la corrupción Puf Este ha estado bastante Té ¿Qué coño es esto? Vale Primera win del día Yo creo que merecida Hemos hecho un duelazo Sin el diminish Duelazo La verdad Yo creo que el diminish Si lo he activado Pero está bug ¿No? O está bug O no está actualizado bien Porque me está dando problemas Le voy a tener que buscar Una versión al diminish No No le voy a buscar una versión Jugamos así a tomar por culo Jugamos sin diminish Tío No voy a buscarle una versión Tío Los roques pros ya tenemos El stun el DR aquí en la cabeza ¿No? Vaya tirada Vaya triple Joder Justo te iba a dar la bandera A ver Ven aquí puta Y este dando vueltas Tío Ven a pegarte coño Ven a pegarte Va Vas vestida como Mario Bros ¿Por qué? Y no te pegas Venga pégate coño No has venido a jugar No tienes nada que perder además Me lo va a retar Me lo va a retar Vamos ¡Eh! 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 ¡Y ese target extraño! ¿Qué ha pasado de repente con el target? Se me ha ido Casi la cago Casi me detectan Tío Vale Va con el manáfago De puta madre El manáfago Pues me suda los cojones Me va a seguir con fear Vale Vamos a intentar Jugarle bien las caos balls Y ya está Esto lo claraqueamos Y el siguiente Lo vamos a cortar Y este tío Está jugando bastante mal Vale Vamos allá Está jugando bastante mal Está jugando absurdo Este tío Está jugando Que da pena La verdad Y Lo voy a trinquetear Y terminamos esto Terminamos esto Comiéndome la caos ball He dicho Tiro el duelo ya Que sea lo que Dios quiera Este tío es lamentable Creía que me iba a jugar mejor Claro No No es de Este tío Bueno Es una win aún así No me toquéis los huevos Estoy bastante tenso Bastante tenso estoy ya Como para ir seleccionando No este juega bien Este juega mal Enfréntate solo con gente de 3k No me jodas Tampoco es eso Vamos a buscar un poco A gente de nuestro mismo nivel De Si es posible de habilidad Pero más que nada de equipo No lo estaba grabando Pero me ha reconocido este tío Me ha dicho Hola Danichu Hola Danichu Y se va Saludo Paladish Te saludo La próxima vez que me saludes a mí No te vayas instantáneo No seas tan hijo de la gran puta Cabrón Tenía ganas de un mago Porque no hemos jugado contra ninguno Este es de Bigil Nada mi corito Otro saludo para ti Mamón Cabrón No te conozco Estamos en la misma guild Pero no he tenido el placer De hablar contigo Un saludo Bueno aquí tenemos un mago Este mago también apesta A Puto pro Apesta a puto pro Me saca Y ha trinqueteado Y va poli No me asusta Porque trinqueteamos Y De mal Error 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 No se porque no me he salido de combate He tenido que Banisear De puta madre Pues nada El banise me podía dar la vida Lo malgastamos Kidney La vas a Oh Claro Se ha gastado todas estas relaciones Pues te sigo con un chipshot Y Te sigo con un shoteando ¿Me tiras esto? ¿Cloqueo? ¿Cloqueo todo? Claro ¿Te lo estoy bloqueando? ¿Por qué hablo como vegeta? Esta me la como Me voy a comer un apiro Me voy a comer un apiro Bueno Una apiro No No Nota problema Cagada de blin Cagada de blin Cagada de blin Cagada de blin Que cagada de Blin, la verdad Que cagada, que cagada Que mal, que mal este duelo, coño Que cagada, tío Poli, otra vez Me vuelvo a comer otra piro, bueno Es una cagada, pero podemos intentar Solucionar este duelo de alguna forma Ha tirado combustión, voy a lamear Está permitido Me da igual Está permitido Me levanto y a por él A por él, a por él, a por él Bastante extraño, me está saliendo este duelo Bastante extraño Bastante extraño, corto Venga, la siguiente va a ser Creo que ya cuando no le queden, joder Que pesado eres, todos los putos magos Jugáis así, tío La próxima Nah, estás loco, estás loco, estás loco, estás loco Estás loco Y cedes A tomar por culo, que te den por culo Que la gente me está, ah, la gente me está geleando, ¿qué dices? ¿Lol? ¿Really? ¿La gente me está geleando? ¿Qué cojones? ¿Que la gente me está geleando? ¿Qué dices, gilipollas? ¿Que la gente...? Me tengo que revisar el duelo ¿Que la gente me está geleando, dices? Si soy shooty, gilipollas Ah, me están tirando el cris... No, tengo cuatro crisoles ahí Me está geleando, bro ¿Qué cojones? What the fuck Hostias What the fuck Y nada más Te lo juro que esto ha sido lo más loco que me ha pasado en mi puta vida, tío Me estaban geleando con el crisol Tres personas a la vez Claro, por eso digo yo Este duelo me está saliendo extraño Miraba en mi vida Y me veía bien de vida Me estaba saliendo un mal duelo Lo estaba diciendo Digo, mal duelo Me está saliendo mal Y de repente veo la vida Y digo, vale, me está saliendo mal Pero voy bien de vida, ¿no? Ha sido un duelo con bastantes errores Hemos tenido errores los dos Ama en salva Y nada Hemos hecho cuatro o cinco He perdido la cuenta Lo que sí voy a hacer es jugar uno más Este es el de antes, ¿no? Cuidado con este Que es el de antes Este de H es el de antes, tío Hostias Le podemos hacer una buena... Una buena venganza Mira, le ha saltado ya la discordia Vamos a intentar esperar un poco Le podemos devolver Hacer una buena revancha, ¿no? Una revenge Nada Salgo de combate Debe ser que porque me ha tocado Bueno, no pasa nada Arrancamos así Vale Un open regalado Otra vez Otra vez regalando Vale Tiras esto Blink Vas a trinquetear No Vale Podría columnear No lo quería hacer Pero bueno Te voy a columnear Porque no me estoy saliendo de combate Joder De verdad, macho No me salgo de combate, tío Pues nada, macho Kidney por la espalda Esquivar Cloaqueo Cloaqueo y me la tiras ¿Qué haces, gilipollas? Horrible 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 Lamentable este duelo Vanish Vale Lo bueno de esto No tengo dodge Eso es lo bueno Lo otro bueno No tiene meta Se pone en combate con los jabalíes Hijo de la gran puta Claro No me toques los huevos, tío No me toques los huevos Con esas mierdas No me toques los huevos Me jodas Va Reopeneamos Si es posible Vamos allá Vale No, hombre, no Kidney por la espalda Con el chip shot Me vale Y Este tío puede sufrir Tiro evasión Para evitar un poco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, corre Corre Porque sabes que estás en la mierda Corre Corre Vale Corre Que no tienes nada Que raro Que no tenga el talento Para irse a los cielos Vale Y esa subida Tío Nos salimos de duelo Nos salimos de duelo Tío No me jodas Que se va a cancelar el duelo 3, 2, 1 Pero si estamos en regla Vale No se cancela Kidney Vamos, vamos Vamos el kidney Aprovechamos Le voy a seguir con un chip shot Le sigo Sigo Duelo largo Duelo largo Duelo largo Este duelo se va a alargar más Este duelo se va a alargar más Se va a alargar más este duelo Le falta, le falta, le falta Lo veo porque sé lo que va a pasar Vale Te vas Me voy sigilo No problema ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Cómo cojones se sube? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces, puta basura? ¿Cuánto planear ahora, no? Uy, casi ni la sacas Puta mierda Menuda puta persona de mierda, brother Hostias Estas cosas sí que me hinchan los huevos Hostias Te tengo que ganar por mi padre, cabrón Te tengo que ganar, cerdo Te entra el chipshot ahí Vale, tengo blind Y CDs en 40 segundos Si lo compagino Le puedo hacer bastante pupa Está duro este duelo, tío Voy a... Espero Me espero O a los CDs O le intento meter más presión Le voy a seguir pegando suave Vamos a esperar a los CDs Y a la mierda Trinqueteo aquí Me da igual Bueno, cuidado Cuidado que me le hago Cuidado que me le hago, cerdo Vanish Chipshot Shadowstep ¿Qué haces, mierda? Te estás curando como una basura Nada, tío Yo creo que no puedo comentar más, ¿no? No sé por qué sigo dueleando Estos son de los duelos en los que es barra ceder y pirarse A pesar de todo eso Vamos a intentar Jugarte un buen duel Da igual Yo voy a intentar ganarte a toda costa, tío Voy a intentar ganarte Va, va, va Chipshot Todo Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ay, Dios Evasión Oye, una pregunta El de H es bastante cantoso ya con la meta ¿Por qué tienen 44 metas, tío? Se cura con los bichos No me jodas Vas a curarte por rato Venga, vete a por otro bicho, ¿va? ¡Vamos! Ahora sí Te pillo Te pillo Corto Estás 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 Tiro el crisol Estás A pesar de todo lo que me has guarreado Y A tomar por culo Pesado de los cojones Joder Yo creo que hasta aquí Bastante tenso Han pasado mil cosas en este capítulo He salido de aquí bastante tenso Hemos perdido PJs Hemos ganado Duelos Nos ha pasado de todo en los duelos ¿No? Con el tema de que nos han curado en uno de ellos Este tío Nos ha guarreado hasta más no poder Que ha sido Lamentable La verdad Este tipo de gente es lamentable Le sacan a uno de quicio Y me habéis visto Que me he salido de mis casillas Es normal, tío Pensarlo Me estoy jugando personajes Hay mucha tensión Digamos Soy el único que se está jugando las cosas Me estoy enfrentando con gente Poquito La que me encuentro Que suele ir con más nivel que yo Que juega Pues bastante bien Que tiene cierto rating y tal Y algunos me salen guarros como este Y te alteras Es normal, tío Tengo bastante presión encima Y lo gestiono lo mejor que puedo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Apoyad el vídeo Y próximamente traeremos más Arriesgándonos personajes Y jugándonos la vida para borrarnos Sin más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós